Música He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Presentamos la lección número 5, Hijos de la Promesa, tópicos del estudio. Música Un padre y su hija pasaban sus vacaciones a la orilla del mar. Un día salieron a disfrutar de un baño en el mar y, aunque ambos eran buenos nadadores, a cierta distancia de la orilla se separaron. El padre, al darse cuenta de que la marea los estaba adentrando al mar, le gritó a su hija, María, voy a la playa a buscar ayuda. Si te cansas, ponte de espalda. Puedes flotar todo el día de esa manera. Volveré por ti. En poco tiempo, había muchos buscadores. Pasaron cuatro horas antes de que la encontraran, lejos de la costa. Pero flotaba tranquilamente sobre su espalda y no estaba para nada asustada. Con aplausos y lágrimas de alegría y alivio recibieron a los rescatistas cuando regresaron a tierra con su preciosa carga. Pero la niña se tomó todo con calma. Ella dijo, papá dijo que podía flotar todo el día sobre mi espalda y que él vendría por mí. Así que nadé y floté porque sabía que él vendría. Los pactos de Dios son atemporales. Aunque Noé, Abraham, Moisés y otros ya murieron, el cumplimiento de las promesas de Dios aún continúa. El Señor se le apareció en visión a Abraham diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le da esta promesa a Abraham ante la amenaza de los reyes de Mesopotamia que podrían volver para vengar su derrota. O los paganos cananeos celosos del poder creciente de Abraham podrían atacarlo. Allí Dios le prometió a Abraham ser su escudo, símbolo de protección en las guerras antiguas. Abraham había experimentado ambas cosas durante la expedición militar anterior. Pues Dios lo había protegido en la batalla, había sido su escudo y lo había recompensado con la victoria, había sido su galardón. Pero el temor de Abraham no se debía tanto a posibles represalias militares como a que todavía no tenía un heredero. Su mente recurría a la promesa divina que lo había llevado a Canaán. ¿Cómo podría realizarse la promesa de Dios de llegar a ser el progenitor de una gran nación si aún no tengo hijo? Frente al temor de Abraham, Dios se presenta en forma personal y él no es un escudo, sino tu escudo, el escudo de cada uno de nosotros. El salmista dice, escudo es a todos los que en él esperan. Otros autores bíblicos vieron también a Dios como su escudo. ¿Qué implica esto? Protección física. Dios puede librarnos de cualquier peligro, aunque en ocasiones puede decidir no hacerlo. Protección contra la tentación. Dios siempre protege de la tentación a quien se lo pide. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Más de una vez el Señor le dijo a Abraham que en su simiente, su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero, ¿de qué forma iban a ser benditas todas las familias de la tierra a través de Abraham? Por un lado, a través de sus descendientes físicos, es decir, a través de la nación judía. Pero, la bendición plena habría de llegar a través de tu simiente, es decir, de la simiente de Abraham. Pablo aclara que la simiente prometida se refiere específicamente a Jesucristo. Jesús vino de la simiente de Abraham y se convirtió en el medio por el cual se cumplen todos los propósitos del pacto y todas las demás promesas al morir por los pecados de todas las familias de la tierra. Gracias a Cristo podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alguien dijo, para disfrutar la verdadera felicidad, debemos viajar a un país muy lejano e incluso fuera de nosotros mismos. Agustín escribió sobre la condición humana, esta misma vida, si tal se puede llamar, llena como está de tantos y tamaños males, nos atestigua que todo el linaje humano fue condenado. ¿Qué otra cosa indica el amor de tantas cosas inútiles y nocivas, del cual proceden las punzantes preocupaciones, discordias, altercados, guerras, acechanzas, enojos, enemistades, engaños, la adulación, el fraude, envidia, homicidios, parricidios, crueldad, maldad, lujuria, fornicaciones, adulterios, incestos y toda serie de estupros de ambos sexos contra la naturaleza. La cita de San Agustín podría aplicarse a la mayoría de las ciudades en la actualidad. Poco ha cambiado la humanidad, por eso la gente quiere evadirse. Afortunadamente, por más difícil que sea nuestra situación ahora, el futuro que el Señor promete a través de sus siervos es brillante. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, éste ni siquiera tenía un hijo que le heredase. Sin embargo, cuando salieron de Egipto, los descendientes de Abraham ya eran un gran pueblo. Dios ratificó su pacto con este pueblo y le encomendó una misión concreta, ser una luz en las tinieblas. Dios no solo prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. El Señor también le aseguró que haría de él una nación grande y fuerte. Tremenda promesa para un hombre anciano y casado con una mujer que ya no estaba en edad de procrear. Tal vez en este momento sientes que las promesas de Dios no se van a cumplir en tu vida porque las condiciones no parecen muy halagüeñas. Tu condición es muy delicada o estás muy avanzado en edad para Dios cumplir su promesa. Quiero decirte que a Dios no le importa la edad, el tiempo o las circunstancias. Si lo prometió, Él lo cumplirá en tu vida. En Babel, los hombres quisieron engrandecerse construyendo una torre, pero fueron humillados por Dios. Pero Dios tomó un hombre humilde a Abraham y lo engrandeció, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No obstante, la grandeza con que Dios exaltó a Abraham no es la misma grandeza que el mundo entiende como tal. A la vista de Dios, la grandeza tiene que ver con el carácter, la fe, la obediencia, la humildad y el amor a los demás. Por lo tanto, no busques tu propia grandeza. Deja que sea Dios quien te engrandezca. Dios se propuso atraer así a las naciones a través de Israel, engrandeciéndolo con su bendición, haciéndolo un pueblo feliz, sano y santo. Dios promete engrandecer el nombre de Abraham, es decir, hacerlo famoso. ¿Por qué quería el Señor hacer eso por un pecador? La grandeza de Abraham debía resultar del acatamiento de las órdenes de Dios y su cooperación con el propósito divino. Abraham sencillamente debía ir donde Dios lo dirigiera a fin de ganar fama. Por eso, todavía hoy, millones de judíos, maometanos y cristianos consideran a Abraham como su progenitor espiritual. Los hombres y las mujeres que tienen grandes nombres en el mundo actual y que conocemos como actores, políticos, artistas, ricos, lo que sea. ¿Qué tiene esta gente que la ha hecho famosa? Mucho dinero. Se han destacado haciendo un papel en un guión cinematográfico. Otros por su vasto conocimiento en temas políticos, etc. Sin embargo, en el mundo la grandeza de quien se reconoce por su gran fe en Dios, esto nos permite ver lo distorsionado que es el concepto de grandeza del mundo. En cambio, la grandeza de Abraham consistió en honrar a Dios, cumplir el propósito divino, ir a donde Dios le indicara. Porque para Dios la grandeza está en el carácter, la fe, la obediencia, la humildad y el amor por los demás. Quizás esto es lo que necesitan aprender nuestros hijos y cada uno de nosotros. Quizás Dios ha permitido que llegues al caldo en el que te encuentras para que engrandezca su nombre. Quizás permitió alguna situación difícil en nuestra vida para enseñarnos lecciones de humildad. Porque perdimos el rumbo, nos desviamos del propósito para el cual el Señor nos llamó a esa posición. Si queremos que las promesas de Dios hayan su cumplimiento en nosotros y en nuestra descendencia después de nosotros, solo necesitamos la fe de Abraham, su carácter, su obediencia, su humildad y el amor por los demás. En el contexto de pecado en el que nos encontramos, no es posible tener un hogar permanente aquí. El deseo del Señor es que como Abraham busquemos lo porvenir, la fama del mundo es liviana y fugaz. Dios te bendiga.